Mi nombre es Carmen Villegas, llevo muchos años en el mundo de la canción, aunque con un paréntesis en mi vida. Para mí es un enorme placer participar en este gran homenaje a la más grande, a una de las más grandes de la copla, a Rocío Jurado. Y espero, si me lo permiten, poder cantarles La zarzamora y Si amanece, dos hermosísimas canciones de una gran estrella como ella. Así que para todos vosotros, Si amanece y La zarzamora. Espero que les guste. Y un besito muy grande para toda Andalucía y para toda España. En el caspe de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante y olé, y luego fue un marqués, y que la lloró brillante y olé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de miedo, que si de los hombres andaba burlando, hasta que una noche de rabia y de celo, la zarzamora brillante y olé de la cabeza a los hombres andaba burlando, y que la zarzamora, que todas horas llora, que engrora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía dos corazones, el que le hizo una prueba y un cariño conoció, y que la traía y que la tirada por la calle del robo, que publique mi pecado, y el pesar que me ha demorado, y que todos me lo han indalao, al saber que el desgraciado, que unió la zarzamora. Cuando sonaron las voces, una copla de agonía, lloraba la zarzamora, y más nadie daba razones, ni el intento ni sabía, de aquella pena traidora. Que en una noche al levanta y olé, fue a buscar a una mujer, y cuando la tuvo delante y olé, se dieron, no sé qué. De aquello que hablaron, ninguno ha sabido, a la zarzamora lo dijo llorando, y una coplilla que pronto acorrió, y que ya la gente la va publicando. Y que tiene la zarzamora, que con las voces llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía, de que partía los corazones. Lleva anillos de casado, que la vinieron a decir, que la charla había besado, y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado, y el pesar que me dejara de ahora. Y que todo me ha engalao, al saber de que me deslastea, o que en tu habla hasta ahora.